Estimados estudiantes, bienvenido a la asignatura matemática 2.0. En esta semana 13 hablaremos acerca de las funciones exponenciales. Entonces, veamos un primer momento, un primer ejercicio. Habla acerca de las drogas médicas. Y nos informa que cuando cierta droga médica se administra a un paciente, el número de mililitros restante en el torrente sanguíneo del paciente después de T horas se modela con. O sea, quiere decir que según avanza el tiempo, pues la cantidad de droga que se suministra en el cuerpo del humano va a estar perdiendo. Entonces, esta función es ese modelo. Bueno, ¿cuánto va quedando transcurrido el tiempo? Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿cuántos mililitros de la droga queda aún si es que han transcurrido tres horas? Entonces, lo único que tengo que realizar es que donde está el tiempo vamos a reemplazar con tres horas. Realizando ese reemplazo que harían, la cantidad de droga después de haber transcurrido tres horas será 50 multiplicado por E, que es el número neperiano, elevado a 0,2 por el valor del tiempo que es igual a 3. Entonces, aquí, reemplazando con 3, que haría 50 por E elevado a menos 0,6. Y entonces, nos podemos auxiliar en la calculadora y obtenemos que la droga va a ser igual aproximadamente a 27,44 mililitros. Perfecto, ese sería entonces el desarrollo a esta pregunta número uno. Veamos una segunda pregunta acerca de las funciones exponenciales. Por supuesto, aquí ya tenemos la ayuda. Ya tenemos la fórmula. Que el monto es igual al capital multiplicado uno más la tasa entre la cantidad de periodos elevado a NT, o sea, al número de periodos al año por el tiempo. Entonces, la pregunta nos dice, queremos averiguar el monto final, pero cuando hay una inversión de 9,000 soles, por eso que el capital viene a ser 9,000, y la tasa es 15%, se sugiere que esta tasa debe expresarse en decimal, por eso que la tasa la hemos expresado con 0,15, es el equivalente al 15%. Pero también me dice que se compone cada bimestre. Entonces, nos preguntamos cuántos bimestres hay en un año. En consecuencia, decimos que hay 6 periodos bimestrales al año. Y el tiempo que nos consigna como 4. Entonces, lo único que tenemos que realizar es reemplazar. El monto pedido es igual al capital, que es 9,000 soles, ya, 9,000 soles, todo eso multiplicado como 1 más la tasa, que sería 0,15, dividido con la cantidad de periodos, que va a ser igual a 6. Todo eso elevado a NT, o sea, 6 por 4, que resulta siendo 24. Nos auxiliamos en la calculadora, entonces, aproximadamente, el monto que tendré después de 4 años serán de 16,278.50. O céntimos, como quiera llamarse. Veamos ahora un tercer ejemplo. Que también es aplicación de la misma fórmula. Entonces, tenemos que el capital es igual al monto. Cuando uno cambia el capital con el monto, entonces, solo el exponente se convierte en negativo. Se puede resolver con la misma fórmula, no habría mucho problema. Veamos, entonces. Determine cuánto se debe invertir. O sea, quiero saber cuánto es el monto o el capital. Pero sabemos que después de pasar, transcurrir 4 años, debo obtener una cantidad de 6,000 dólares. Entonces, eso sería el monto. Y esta institución paga una tasa de 6,7, que convertido en decimal sería 0,067. Entonces, reemplacemos en la relación matemática que nos presenta por aquí. El capital es igual al monto, que son 6,000 dólares, todo aquello multiplicado por 1 más la tasa, que viene a ser 0,067, entre la cantidad de periodos, que son 360. Queremos explicar por qué n vale 360. Porque aquí afirma que se capitaliza de forma continua. Algunos le llaman, se capitaliza a diario. Entonces, en este caso sería, el exponente n por t quiere decir 4 por 360. 360 por 4 es 1,440, pero la relación matemática dice menos 1,440. En consecuencia, nos auxiliamos en una calculadora del modelo que deseas. Por lo tanto, nos va a resultar siendo que el capital aproximadamente es 4,589 soles con 60 céntimos. Eso es lo que tenía que invertir una persona para obtener dentro de cuatro años esos 6,000 dólares. Muchísimas gracias. ¿Qué?